Estamos viviendo un proceso histórico que es el primer llamado Concurso Público de Televisión Digital Terrestre Abierta. Este concurso público se va a realizar el 25 de noviembre y va a permitir que con el formato y con el soporte de la televisión digital de manera gratuita se puedan acceder a cuatro frecuencias, a cuatro canales, mejor dicho, cuatro señales de canales locales. Entonces, bueno, estamos en ese proceso llamado Concurso Público que tiene una complejidad administrativa, burocrática, pero que es justamente lo que garantiza la transparencia en la realización del concurso público, la adjudicación de las licencias. Y bueno, en ese sentido la idea es que desde aquí, desde la delegación, podamos avanzar con instancias de capacitación para todos los que estén interesados en participar del concurso público, para que, bueno, estén en las mejores condiciones posibles para poder concursar y que efectivamente podamos adjudicar estas cuatro licencias. ¿En qué consiste la capacitación? ¿Qué es lo que se les está mostrando y enseñando? Bueno, nosotros estamos trabajando sobre el pliego de bases y condiciones, que es el reglamento del concurso. Para que ustedes conozcan más o menos de qué se trata, son cuatro canales los que se van a poner a concursar. Digo canales que no es un término técnico porque en la digitalización lo que se hace es aprovechar y optimizar el uso del canal radioeléctrico y de modo tal que en un canal ingresen cuatro señales. Uno de ellos será el licenciatario operador y habrá tres licenciatarios. El licenciatario operador es el que tiene que correr con los costos del transmisor y de la antena y tiene la obligación de subir al servicio a los otros tres licenciatarios. Este licenciatario operador va a poder transmitir en calidad HD 720, que es como hoy en el servicio TDA-CB, la señal de Deporte B. Y los licenciatarios van a poder transmitir en calidad SD 576, que es la calidad con la que hoy en el sistema TDA-CB encuentro, y bueno, contando un poco cuáles son las características del pliego, en los diferentes aspectos que tiene, en las formalidades, de modo tal que estén todos en las mejores condiciones como para poder concursar.